Estamos cumbiando el mundo Y para todos ganarse cumbiatela Llegó el sabor Pero con los bonos ¡Cumbia! 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 ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Cumbia! ¡Cumbia! Cuando suena el boom, cuando suena el boom, cuando suena el boom Yo sé que te gusta, yo sé que te encanta Vale, vale y mueve, no te gana santa Sube y baja, que te encanta Sube y baja, no eres santa Mueve el toco, mueve el toco Mueve el toco, mueve el toco Mueve el toco, 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 toco Y con los monos cumbia y todos bailan y gozan el toco Y suenan los tambores Macizo mi mono Y así suenan las blancas y negras Si, el gemelito Y Jesús María, también la baila Abuelita de pan, mi mono Cuando suena el boom, cuando suena el boom Cuando suena el boom, cuando suena el boom Yo sé que te gusta, yo sé que te encanta Dale, mami, mueve, no te gana santa Sube y baja, que te encanta Sube y baja, no eres santa Cuando suena el boom, cuando suena el boom, cuando suena el boom, cuando suena el boom No sé qué te gusta, no sé qué te encanta, dale mami mueve, no te hagas la santa Sube y baja, que te encanta, sube y baja, no eres santa Matizando a mi compa Vámonos Ahí lo veo eh, sale, 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 sale